Hola amigos, soy Andrés Cepeda y espero que me acompañen este sábado en Sábados de Buena Vibra donde estaremos hablando un poquito sobre mí, sobre mis cosas y cantando música para ustedes acá desde este bello paisaje con Carlos Javier Méndez. Un abrazo, nos vemos. Yo siempre dije, yo siempre dije que yo nunca iba a hacer entrevistas de sofá Pero, oigan, nos tocó hacer una entrevista de sofá con esta vista para comenzar, ¿cierto? Y, por supuesto, con Andrés Cepeda. Qué cosa tan impresionante. Estamos aquí, nos le metimos a la casa a Andrés Cepeda yo con un poquito de pena y todo, pero aquí estamos. Andrés, muchísimas gracias por recibirnos en su casa. Un hombre de un placer para mí estar con ustedes acá compartiendo un ratito. Muy bien, Andrés. Andrés Cepeda, antes de que hablemos un poquito de lo que va a ser su nuevo disco que viene pronto vamos a un antes y un después Ustedes antes, a ver, hay un antes y un después del amor y yo siento que para usted, por lo que yo he visto, que incluso lo he visto de lejos no lo he visto tan de cerca ¿Hay un antes y un después de Elisa? Seguro que sí. Cuando tú cuentas con algo que es verdadero y con algo que es positivo y con una persona que está a tu lado que solamente te alimenta para bien y que está en función de construir contigo, pues la película cambia. Porque antes igual la vida era, o el tema del amor era disperso de alguna manera Sí, de alguna manera. Yo no he decidido de tener muchas relaciones constantes he tenido relaciones importantes cuatro o cinco Sí En las transiciones entre una y otra sí digamos que he tenido más oportunidad de conocer mucha gente y de probar muchas cosas pero yo pienso que es lo mismo Yo por fortuna no me casé muy joven ni tomé determinaciones en ese sentido muy joven y me permitió darme la oportunidad que la vida me trajera algo que hoy valoro mucho, que es mi compañera Elisa Definitivamente Elisa me cambió la vida en el sentido de ella me hizo, no solamente me hizo enamorarme de ella sino me hizo enamorarme de mí y de la vida, de mi vida Me dicen que la conquistada de Elisa no fue fácil No, no fue fácil porque ¿Hay alguna canción ahí que se traduce? Claro, claro ¿Hay alguna canción que usted recuerde de ese momento? Mira, Elisa no me creía mucho porque porque dicen ese tipo el cuento que me echa debe ser un libreto que ella tiene muy bien aprendido Claro, porque ella dirá no, pues llegó Andrés Cepeda aquí a darme una serenata ¿A cuánto le habrá dado serenata? Claro, claro Entonces digamos que llegar allá no fue tan fácil pero cuando ya logré que abriera la puerta fue chévere y hay una canción en particular que habla de eso es una canción que a mí me encanta que escribió D'Artagnan D'Artagnan llevaba como un año conmigo trabajando cuando yo conocí a Elisa y él sí que se dio cuenta de ese cambio era una cosa muy impresionante porque tenía que ver con los gestos tenía que ver con lo que yo decía tenía que ver con la manera en que yo actuaba todo esto y él se dio cuenta que ahí había algo y escribió esta canción para los dos para Elisa y para mí se llama ¿Cómo te atreves? ¿Qué disparate el tuyo? ¿Qué necedad más grande? ¿Querer pintar de fiesta a un alma tan revuelta a una vida en remate? ¿Qué ocurrencia más loca prestarme tu alegría? ¿Cómo te atreves a volverme a hacer temblar con un te quiero a robarle la tristeza a mi bolero a lograr que me detenga y que me quede ¿Cómo te atreves a volverme a hacer temblar si hace tanto que mis noches no haya largué y hasta olvidé lo que es poder contar con alguien mandar al diablo a mi temor ¿Cómo te atreves a volverme a hacer temblar como te atreves